Chiquis, aquí ando viendo una novela turca, que ahora por aquí les va a aparecer el título de la novela, está muy muy buena en drama. Aquí acabo de terminar de hacer unas empanaditas de carne, que mañana voy a llevar a la casa de mi mamá. Ahí están. Y también hice unos alfajorcitos de maicena, que el video lo van a encontrar en el canal. Cualquier cosa se los dejo en la cajita de descripción, por si ustedes desean hacer en algún momento alfajorcitos de maicena, pues ahí lo tienen. Vamos a meterlos al horno de una vez, porque los voy a empezar a hornear. Son ahorita las 4 y 26 de la tarde. Ahí están. También preparé chicha morada, que la tengo aquí en la olla todavía. Vamos a ponerle 28 minutos. Voy a preparar la chicha. Ya herví aquí todo. Y me falta ponerle su azuquita, su limón y ya está. Aquí tengo a mis enanos. Me he estado acompañándole en la cocina. Y me faltó un poco más de masa para terminar de hacer este poco que me quedó de relleno. Estoy súper mega muerta. Me duelen los pies, como ustedes no tienen una idea. A ver, miren, ahí está el solcito. Riquito, riquito, que ya el último solcito, la última hora me imagino que ya de sol, porque ya estamos en la tarde. Me compré otra hamaca. Ustedes ven esto, ese es el stand para colgar la hamaca. La hamaca la tengo abajo. Pero me compré otra porque a veces mi esposo y yo queremos estar en la hamaca. Y a veces, pues no entramos. Así que aquí he pedido la otra hamaca con su stand, que justamente me ha llegado el día de hoy por Amazon. ¿Qué más? Compré este humidificador para la casa. Y este es un humidificador que tira un mist o un vapor tanto frío o tibiecito, según como lo quieras. A mí me gusta más tibiecito, frío. Siento que me da más frío aún. Y también lo vamos a estar probando ahora en la noche que mi esposo venga. Bueno, ahí andan sonando las empanadas. Y vamos a ver si ya están. Les vamos a dar unos 4 minutitos más a 3.75. Y miren, así es como han quedado nuestras empanadas. Qué bonitas, miren. El color mega divina. Y están exquisitas. Aquí las estoy poniendo en este recipiente para llevarlas mañana a la casa de mi mamá. Unas también hice más grandecitas. Así que esas me las voy a comer con mi esposo más tarde. Estas están más grandecitas. Con una copita de vino mientras que estamos viendo un ratito una película. Ahí está. Y ahorita está en el trabajo, así que todavía sale como a las 9. Así que estará llegando como a la casa como a las 10 de la noche. Así que bueno, lo voy a esperar con unas empanaditas y un vinito. Bueno, nos vemos ya el día de mañana. Que ya mañana es la primera comunión de mi sobrino. Así que nos vemos allá en iglesia. Chicas, ¿cómo están? Ya hoy día sábado es el día de la primera comunión de mi sobrino. Yo me hice este maquillaje bonito, lindo, simple. Me puse este suetercito en color beige. Un color huesito muy bonito. Me ondulé un poquito el cabello. Me pasé el ondulador. Estoy usando unos zapatos nuevos que me había comprado el año pasado y no los había estrenado. Así que se los voy a pasar a mostrar. Están muy bonitos. Miren. Ahí están. Con estos pantalones negros que me los compré en la tienda de Lotless. ¿Se acuerdan que había hecho haul del videíto de Lotless? Si no lo han visto, ese videíto se los voy a pasar a poner en la cajita de descripción. Me estoy poniendo estos aretes de aquí. Ahí están. Son muy bonitos. Estos creo que me los regaló mi esposo para uno de mis cumpleaños. Hace como siete años atrás. Ahí están. Muy lindos. Y luego para hacer el conjuntito me regaló este anillo también. Que como ya he ganado un poquito más de peso, antes me quedaba aquí. Y ahora ya no me queda aquí. Ahora me lo tengo que poner acá. Lo estoy acompañando con un relojito también para ir en los tonos plateados. De carterita voy a estar usando esta que me compré en Amazon. Esta de aquí. Y como hace rato que no me pongo tacos, usualmente paro en flats o en zapatillas. Estoy llevando estos para una vez que termine lo de la iglesia, vamos a ir a la casa de mi mamá. Que va a ser una pequeña recepción, un almuerzo. Para ponerme estos zapatos porque es que no los voy a aguantar mucho rato los tacos. La falta de costumbre. Nada. Nos vemos en la iglesia. ¡Vamos a la iglesia! Amén. Chicas, ya terminamos con la celebración. Aquí está Ian. Ahí está mi mamá. La mamá de Ian. Saliendo de la iglesia ya, nos vamos a ir para la casa de mi mamá que va a hacer un almuerzo para toda la familia. Así que una vez que estemos allá en la casa, pues nos vemos allá. Bueno, les muestro mi patio. Miren, aquí está saliendo una plantita. Estas de acá son plantas de papa. Y mira, las cosechamos, perdón, las sembramos hace como un mesecito. O maybe más. Creo que dos meses. Y miren las hojas que ya están saliendo, grandotas. Grandísimas, grandísimas. Esta es una planta del año pasado. Muy bonita. Creo que da flores amarillas. Mal no recuerdo. Miren la... la hierbabuena. Aquí en el macetero tengo mi albahaca. Está bonita. Mira, este es el zapallito que sembramos la vez pasada. Las semillitas. Y ya están... Ya le salieron hojitas. Así que después, en una semana la voy a pasar a transplantar a la tierra. porque va a necesitar espacio. Estas son las lilis. Que son del año pasado, pero no me acuerdo ni qué color son. Esto lo tengo que sacar porque los antiguos dueños tenían y es como cebollín. pero mis perros no pueden comer cebollín. Esto es tóxico para ellos. Así que esto tengo que botarlo. Hay más mentita. Compramos este pino porque ellos les gusta urinar en el pino. Y el zapito del año pasado. Bello. Bueno, en esta parte de aquí he sembrado lavanda. Está preciosa. Está súper mega linda. Y esta es la catmint. Quiero sembrar más de la catmint también. Se ve bien bonito. Por la casa de mi mamá hay un parque con catmint y se ve espectacular. Miren mi imagen, Olia. Voy a entrar por aquí. Y... Miren mis fresitas. Están poniendo coloraditas. Tengo una. Acá tengo otra. Miren, está saliendo más. Acá hay otra catmint. Y esto es un rosal. Esta es una lila. Pero le tengo que sacar esta hierba mala. Que yo le digo que es mala, pero no la conozco. Y que se está atravesando, creo. Déjenme ir a chequeo. Esta de aquí. Es supuestamente esta de acá. Que crece como un arbusto. Lilac. Lilac. President Gribby. Tiene que estar al sol. Full sun. O sea, aquí le he puesto. Y por allá tengo otro rosalito. Y esta de aquí es otra lila también. Pero esta es más rosadita. Y la otra es más moradita. Y también le gusta bastante sol. Ahí está. Ahí están prendiendo. Las dejo con sus cositas ahí para saber qué es. Y bueno, ya ahí van creciendo. Estas de allí no sé qué son. Pero usualmente las saco porque tienen espinas. No sé si los antiguos dueños las plantaron porque a veces viene el gato. Entonces para que no pase el jardín, me imagino. Así que bueno, así vamos yendo con el jardín. Vamos a ver si sale. Oh, miren, acá tengo más peonias. Y ven los botoncitos. Y aquí hay otra. Ah, miren, esta es otra. Esta es... Creo que es otra rhododendron. Creo, no me acuerdo. Creo que es la misma que la que está allá. Pero en diferente color. Creo que es la rosadita. Esta está así en botoncito. Así que vamos a esperar hasta que abran las florcitas. Y una vez que ya han abierto, pues ya les paso a mostrar. Ya voy, ya voy. Chicas, miren, estoy súper feliz. ¿Se acuerdan que en el video pasado me comí dos fresitas? Miren, acaban de salir dos fresitas más. Qué bonitas, miren. Ya están maduritas. Miren, acá viene otra fresita de esta flor que se ven aquí hermosa. Bueno, la fresa... La fresa es esta amarillita que luego se cae la flor. Y esto se convierte en esta fresita verde y luego en la fresita roja. Preciosa. Y aquí anda madurando otra también. Acá hay otras dos que están más grandecitas. Aquí viene saliendo una. Vi un video de un muchacho que es experto en jardinería. Y dice que es bueno echarle café también. Así que justamente al día de ayer tomé un poco de café y guardé el residuo. Así que le vamos a pasar a echar cafecito. Y a esto también le voy a poner cafecito. Le puse también un poquito de ramas secas de una planta para que dice que las fresitas no toquen la tierra porque si no se pudren, algo por el estilo. Entonces, como haciéndole una camita. Así que nada, voy a pasar a sacar estas dos fresitas de aquí que ya están coloraditas. Y vamos a ver si están igual de dulces que las otras. Tijera en mano. Ahí. Vamos a sacar una. Y otra. Y la vamos a lavar. A ver, a ver. Dulcecitas. Fresitas orgánicas. Voy a sacar esta. Otra, no sé, creo que le voy a dar dos días más. Trescitas orgánicas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.